Buenas tardes. Bueno, vamos a continuar con este congreso tan interesante, sustitulado sobre contrato y consumo. En esta ocasión vamos a abordar el tema de segunda oportunidad. Mi nombre, para que no lo sepáis, es José Manuel Valdayo. Soy el letrado y soy el responsable de la formación del Colegio de Sevilla. Yo quería dejar constancia sobre un tema de la formación, ya que soy el responsable de la formación, sobre que tenemos el derecho y el deber de formarnos. Y yo quisiera hacer hincapié en el artículo nuevo, vamos, nuevo estatuto, en el artículo 64, pues básicamente habla de la formación continuada, lo que he dicho antes, derecho y también deber. Pero también el artículo 65 del nuevo estatuto nos habla de la formación especializada. Y dice concretamente que el abogado tiene el derecho a acceder a una formación especializada. Y además los colegios deberían, vamos, deberían y tenemos que organizarlas, porque es una obligación también para nosotros. Digo esto porque, como responsable de la biblioteca, también del colegio y de la documentación colegial, a mí me han llegado en muchas ocasiones compañeros con el tema de la segunda oportunidad. Y creo que es importante que abordemos este tema, ¿no? Lo creo porque el endeudamiento en exceso de personas naturales, de pymes y de empresarios individuales, creo sinceramente que es conveniente crear abogados especializados en ayudar en esta materia. Y yo creo que sinceramente que deberíamos hacerlo porque contribuiríamos a formar y a proteger ese tejido empresarial, ¿no? En unas situaciones económicas y sociales sobrevenidas que creo que podemos, no podemos permitir, ¿no? Que la inversión, el espíritu emprendedor, el talento se condene y desaparezca. Yo creo que hace falta mucho de este país y debemos poner nuestros, los abogados, poner nuestros granitos de arena para que ello no ocurra. Bueno, voy, creo que vamos a abordar una ponencia muy interesante y vamos a hablar de la segunda oportunidad, dónde estamos y hacia dónde vamos. Para ello contamos con Pedro Márquez, Márquez Rubio, el magistrado titular del juzgado número 2 de lo mercantil de Sevilla. Y cuando yo le solicité a Pedro cuál era su currículum, pues simplemente me dijo magistrado. Bueno, realmente Pedro Márquez es hijo, nieto, sobrino, primo de magistrado y además tiene hermanos y me consta que son ejerces en la abogacía. Por tanto, yo creo que estamos ante un jurista sevillano importante y puedo avalar perfectamente que estamos ante una persona que conoce perfectamente el derecho mercantil. Él ha colaborado en muchas ocasiones con nosotros y ahora pues nos va a iluminar sobre este tema de segunda oportunidad y nos dirá hacia dónde vamos con este tema. Adelante, Pedro. Muchas gracias, José Manuel, por tus palabras inmerecidas y además no esperadas, porque no habíamos pactado eso. Pero bueno, muchas gracias a los colegios de Sevilla y Barcelona y Ubelés por haberme invitado y a ustedes por estar presentes, ya sea aquí físicamente o de manera telemática. Yo soy muy poco formal en las charlas y me gusta que haya intervenciones por parte de los asistentes, porque me parece que es más enriquecedor. Aquí al principio marca una serie de pautas, tenemos aquí el tiempo controlado, ha habido hasta una cuenta atrás a la hora de empezar y bueno, yo voy a intentar romper todas las formalidades posibles y si ustedes me ayudan y me interrumpen y preguntan lo que consideren o discrepan abiertamente de lo que yo planteé, pues mucho mejor. Para hablar de segunda oportunidad, primero hay que ver qué es la segunda oportunidad. La segunda oportunidad no es más que la obtención de la exoneración de las deudas, todas o algunas, en un plazo razonable y cumpliendo una serie de requisitos. ¿Y por qué debe haber esta segunda oportunidad? Pues porque esto beneficia a la sociedad. ¿Y cómo beneficia a la sociedad? Pues tanto desde un punto de vista individual como global. Desde el punto de vista individual, porque el empresario o el consumidor puede continuar produciendo, en el caso del empresario, y consumiendo, en el caso del consumidor. La oferta y la demanda enriquece a la sociedad. Desde un punto de vista global, este enriquecimiento hace que la economía aumente y que, por tanto, todos nos veamos beneficiados. Así que no puede enfocarse la segunda oportunidad como un beneficio exclusivo para la persona que la recibe y enfocarlo exclusivamente desde este prisma, que puede dar lugar a recelos y a decir, bueno, se habrá endeudado, también se gastó el dinero, sino que tenemos que verlo desde un punto de vista global como sociedad. No solo beneficia a esa persona, sino que nos beneficia a todos. No obstante, esta segunda oportunidad no es para todo el mundo, es para el deudor de buena fe. ¿Y quién es el deudor de buena fe? Pues actualmente tenemos un concepto normativo. No vamos a ver si es buena persona, es mala persona. No, vamos a ver si cumple una serie de requisitos. Se identifican esos requisitos con la consideración de deudor de buena fe. La ley concursal, antes de la reforma operada por el texto refundido o la refundición que se realiza, englobaba todos los requisitos en el artículo 178b y lo establecía de manera general. Ahora el texto refundido diferencia cuáles son los requisitos para ser considerado deudor de buena fe y, por otra parte, cuáles son los requisitos para acceder a un tipo u otro de exoneración. Los requisitos para ser considerado deudor de buena fe se reducen a dos. Ahora nos encontramos con el hecho de que no se haya calificado culpable el concurso o si se ha calificado culpable por una causa concreta, que es por el retraso o el no cumplimiento de la obligación de solicitar la declaración de concurso, cuando el juez considere que, por las circunstancias, no debe privársele de este beneficio de la exoneración. Y el segundo requisito es que no haya sido condenado por sentencia firme en los últimos diez años por una serie de delitos relacionados con el ámbito económico. Son delitos contra el patrimonio, el orden socioeconómico, falsead documental, contra la hacienda pública y la seguridad social y contra los derechos de los trabajadores. Si existe un procedimiento penal abierto –y todavía no ha recaído sentencia firme–, pues se dilata la decisión de la exoneración hasta que recaiga la firmeza de la resolución. Formas de acceso a la exoneración. Nos encontramos con tres novedades importantes en el texto refundido respecto de la ley concursal. La primera es que se produce un cambio de sistema. Antes nos encontramos con un único camino, una única vía de exoneración, que permitía dos alternativas distintas en cuanto al cumplimiento de los requisitos. Ahora nos encontramos con dos vías distintas, el régimen especial y el régimen general. El régimen general comporta la exoneración inmediata, mientras que el régimen especial exige el cumplimiento de un plan de pago. La segunda novedad importante es que el acuerdo extrajudicial de pagos deja de ser imprescindible. Antes era imprescindible que el deudor hubiera intentado un acuerdo extrajudicial de pagos con sus acreedores, con independencia de que no lo hubiera conseguido. Ahora no. Ahora, como tenemos dos regímenes y veremos después, solo se exige, no se exige ni tan siquiera haber acudido al acuerdo extrajudicial de pagos cuando nos vamos al régimen especial, es decir, al que exige un plan de pago. Y en el caso de que vayamos por la vía del régimen general, de exoneración inmediata, no es necesario acudir al acuerdo extrajudicial de pagos, sino que quien pudiendo haber ido, no ha acudido a ese intento, pues se ve sancionado. Se ve sancionado con el hecho de que tiene que pagar algo más de lo que debería haber pagado si hubiera ido al acuerdo extrajudicial de pagos. Por tanto, no es imprescindible acudir. La consecuencia es que habrá que ver qué tipo de deudor es para ver si nos interesa ir al acuerdo extrajudicial de pagos o no. ¿Quién no tiene por qué ir al acuerdo extrajudicial de pagos? Pues el deudor que no tiene ingreso alguno, el deudor que ni tiene ingreso ni prevé que los vaya a tener. ¿Para qué va a gastar más dinero en el acuerdo extrajudicial de pagos cuando no va a poder alcanzar un acuerdo con sus acreedores? Ese acreedor, ese deudor, perdón, pues lo lógico es que vaya por el régimen especial, pide un plan de pago y sin tener que pagar un umbral mínimo, porque en el régimen general de exoneración inmediata hay que pagar un umbral mínimo, ahora veremos cuál es, pues lo lógico es que quien no tiene ni siquiera para pagar ese umbral mínimo vaya por el régimen del plan de pago que no exige acuerdo extrajudicial de pagos. ¿Qué deudor, en cambio, debería acudir al acuerdo extrajudicial de pagos? Pues aquel deudor que prevea que va a continuar con su actividad profesional empresarial, va a continuar recibiendo ingresos y en ese caso le va a resultar más económico acudir al acuerdo extrajudicial de pagos que no pagar el exceso que se le exige si va por el régimen general, que es el 25% de los créditos ordinarios. Cuando el 25% de los créditos ordinarios sea más caro, sea un importe mayor que lo que cueste ir al acuerdo extrajudicial de pagos, en ese caso lo suyo es ir al acuerdo extrajudicial de pagos para no tener que pagar ese 25%. Y la tercera novedad importante es la flexibilización del sistema, que recoge un poco las ideas marcadas por la sentencia del Tribunal Supremo de 2 de julio del 2019 y permite cambiar de un sistema a otro. Puede haber el deudor intentado acudir al régimen general, desoneración inmediata, pero ver que por ahí no va a ser posible que se lo autoricen y cambiar al régimen especial presentando un plan de pagos y canalizando a partir de ahí la tramitación del procedimiento por los cauces propios de este régimen. En cualquier caso, existen dos requisitos comunes para la exoneración. Como hemos visto, el primero es que se trate de un deudor de buena fe y el segundo es que, ahora actualmente con el texto refundido, después veremos la modificación que se plantea con el proyecto de reforma, la causa de conclusión del concurso debe haber sido o bien la liquidación del patrimonio o bien la insuficiencia de masa. Sobre esto hablaremos posteriormente. Vamos al régimen general. El régimen general se exige, además del requisito de la buena fe propio que hemos visto, el pago de un umbral mínimo. ¿Cuál es ese umbral mínimo que debe pagarse? Pues deben pagarse los créditos contra la masa y los créditos privilegiados. Con eso ya la exoneración sería inmediata. Con el añadido que hemos visto, que si pudiendo haber acudido a un acuerdo extrajudicial de pago, el deudor no lo ha hecho, pues además de pagar los créditos contra la masa y los créditos privilegiados, deberá satisfacer el 25% de los créditos ordinarios. La tramitación es muy sencilla. Se solicita en el trámite de audiencia concedido tras la solicitud de conclusión del concurso, efectuada por el administrador concursal. Se da trámite de audiencia a los acreedores por plazo de cinco días para que digan lo que consideren oportuno. Si los acreedores realizan alegaciones, el deudor al que se le da traslado de estas alegaciones puede en el plazo de cinco días o bien mantener su decisión, es decir, bueno, por mucho que diga este acreedor que no debería concedérseme la exoneración definitiva por el régimen general, yo creo que sí, que el juez me la va a conceder, pues mantengo, o dice, bueno, es que las alegaciones son tan claras que evidencian que me lo van a denegar, pues entonces me voy al régimen especial. Y en ese momento decide solicitar la transformación al cauce del régimen especial y además debe presentar el plan de pagos en ese momento. Si no hubiera oposición, pues el juez verifica el cumplimiento de los requisitos y pone un auto exonerando y concluyendo el concurso. Esto ha variado porque antes, con la ley concursal, la exoneración era automática. Si no había oposición, se ponía el auto. Ahora no, ahora hay que verificar el cumplimiento de los requisitos, de modo que es posible que, aun cuando no hay oposición, se deniegue la exoneración. Si hay oposición, pues nos vamos a un incidente concursal, se resuelve por sentencia, sin mayores novedades. ¿Qué sucede con el régimen especial? El régimen especial, el que hemos visto que debe acudirse, debe aprobarse un plan de pago, se exigen, además del requisito genérico de la buena fe, tres requisitos especiales. Que no se haya rechazado una oferta de empleo adecuada a la capacidad del deudor en los últimos cuatro años, que no se hayan incumplido los deberes de colaboración e información y que no se haya beneficiado de la exoneración, de una exoneración previa, en los diez años anteriores. Lo que constituye una novedad muy importante, porque antes esto también se incluía, este requisito, pero se incluía con carácter general. Es decir, tanto para el supuesto de exoneración inmediata como para el supuesto de exoneración tras plan de pago. Como solo se incluye el requisito aquí en el régimen especial, se está permitiendo la exoneración sucesiva del régimen general, es decir, del cumplimiento del pago del umbral mínimo. ¿Cómo se tramita el régimen especial? Pues se debe solicitar en el mismo momento que se solicitaba en la del régimen general, es decir, en el trámite de audiencia para la solicitud de conclusión. Y expresamente el deudor debe aceptar dos cosas. Debe aceptar someterse al plan de pagos que se apruebe y debe aceptar que se publique esta circunstancia de la exoneración en el registro público concursal durante un plazo de cinco años. Yo creo que esto es un error del legislador, porque no debería haberse establecido un plazo fijo de cinco años, sino que el plazo debería haber estado vinculado al plazo de la revocación, que, como veremos posteriormente, no es de cinco años, sino que está vinculado al plazo del plan de pago, que puede ser de cinco años, pero también puede ser inferior. No tiene sentido que esté publicada la exoneración en el registro público concursal en un momento en el que ya no es posible la revocación. No tiene sentido este exceso. Y debe, como he dicho, acompañar un plan de pago. El trámite es similar, dirigencia de ordenación dando alegaciones a los acreedores. Aquí el plazo es de diez días y no de cinco, por un problema de exceso en la delegación refundidora. El consejo consultivo consideró que no se podía modificar este plazo, ni siquiera para adecuarlo al de cinco días que hemos visto en el régimen general. Los acreedores pueden hacer alegaciones y, a la vista de estas alegaciones, se da traslado al deudor y el deudor también puede hacer modificaciones. En este caso, las modificaciones son referidas al plan de pago. Puede decir, bueno, pues es verdad que yo había fijado un plan de pago de tres años, pues me adecuo y lo fijo en cinco o, en vez de pagar cien euros al mes, me ofrezco a pagar ciento veinticinco euros, como piden los acreedores. Aquí hay un problema regulatorio y es que no se regula expresamente la oposición a esta aprobación, porque dice que se da trámite de alegaciones y que, después, elevadas las actuaciones al juez, el juez resuelve. Pero esto es lo mismo que se regula en el régimen general respecto de la ausencia de oposición, que el juez resuelve cuando no hay oposición. No se regula de manera expresa. Entonces, yo considero que debe aplicarse, analógicamente, el artículo 490.2, que es el que regula el trámite de oposición en el régimen general, de modo que, si hay oposición, pues se tramitará como incidente concursal sin mayores problemas. La exoneración que se adopte es provisional, se aprueba el plan de pago. El plan de pago debe ser acorde con las capacidades económicas del deudor, es decir, no se exonera…, o sea, no se trata de dividir las deudas entre el plazo, dividir entre cinco años y cada año tiene que pagar, me sale a pagar, pues cinco mil euros al mes. No, sino que se trata de ver las capacidades económicas que tiene el deudor. Y, una vez transcurrido el plazo del plan de pago, el texto refundido habla de cinco años, la directiva habla de tres años o de cinco en determinados supuestos, pues una vez transcurrido este plazo, si no ha habido revocaciones, la revocación del plan de liquidación a solicitud del deudor, no de manera automática, el juez pone un auto estableciendo la exoneración definitiva. Vamos a una cuestión importante, la extensión de la exoneración. ¿A qué alcanza la exoneración? El régimen general establece una cosa, o sea, el régimen legal, perdón, hay que intentar no aplicar literalmente la norma, porque, desde mi punto de vista, las normas deben interpretarse con arreglo, estas normas en concreto, con arreglo a la directiva y la directiva aboga por la plena exoneración de las deudas como regla general. Veamos la regulación legal. ¿El régimen general, el de la exoneración definitiva previo pago de un umbral mínimo? Bueno, en este caso, todo lo que queda se exonera. Se han pagado los créditos contra la masa, los privilegiados concursales y lo que queda se exonera todo, excepto los alimentos y el crédito público. Esto es una novedad, porque antes solo se preveía la exclusión del régimen de exoneración del crédito público respecto del supuesto en el que nos habíamos ido al plan de pago. Veremos después las implicaciones que tiene esto. Y en el apartado segundo, dice el artículo 491, respecto del supuesto en el que el deudor no ha acudido al acuerdo extrajudicial de pago, que está exonerado el 75% de los créditos ordinarios. Esto es una incongruencia, porque el requisito necesario de haber abonado el 25% de los ordinarios hace que ya se haya pagado ese 25%, por lo que podría interpretarse que solo se está exonerando el 75% del 75% que queda. Esto no debe interpretarse así, entiendo yo. Debe interpretarse en el sentido de que la norma se está refiriendo a los créditos no insatisfechos durante el concurso, sino a los créditos declarados en el informe de la Administración concursal. En cualquier caso, considero que este apartado segundo es innecesario, porque realmente la exoneración es plena y de la totalidad de los ordinarios que quedan sin haberse satisfechos, porque se ha exigido que se haya pagado el 25%. ¿Qué sucede con el régimen especial? Pues el régimen especial, el 497, dice que están exonerados los créditos ordinarios y los subordinados en la parte no satisfecha por el plan de pago. Como hemos visto, el plan de pago tiene que determinar, con arreglo a la capacidad económica del deudor, qué créditos pueden exonerarse. Y también aquí se exceptúan los créditos públicos y los créditos por alimento. Bueno, antes de ver las dos cuestiones problemáticas de la extensión, que son la aplicabilidad de la doctrina del Tribunal Supremo y el alcance de la exoneración del plan de pago, voy a hacer una breve referencia a los efectos de la exoneración. Los efectos de la exoneración son básicamente que los acreedores no tienen acción para reclamar las deudas que se le han exonerado. Esto no afecta, sin embargo, a las obligaciones solidarias. Si yo, acreedor, tenía garantizada la obligación que tengo con el deudor y que se me exonera con un tercero, pues sigo manteniendo mi acción contra el tercero. Y se regula, de mejor manera que hacía la ley concursal, la extensión respecto del régimen económico-matrimonial de comunidad de bienes. En este caso, antes lo que decía el artículo 178 bis es que el beneficio se extendía al cónyuge. Pero, claro, el cónyuge ni estaba en concurso ni se había aprobado que tuviera buena fe y era aplicarle la exoneración porque sí, el texto refundido cambia esta idea y lo que dice es que no se puede dirigir el acreedor contra los bienes comunes. ¿Qué sucede? Pues que el acreedor mantiene sus acciones contra los bienes privativos del cónyuge. Antes se había extinguido esa posibilidad con la ley concursal, pero ahora entiendo yo que la decisión es más acertada y sí que podrá dirigirse contra los bienes privativos del cónyuge del concursal. Vamos con las cuestiones problemáticas. La primera cuestión, la aplicabilidad de la doctrina del Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo, en la sentencia de 2 de julio de 2019, dice muchas cosas, dos de ellas para mí son muy importantes. La primera es que los aplazamientos, aunque lo dijera la norma, los aplazamientos de los créditos públicos deben realizarse no frente a la Administración, no a través del cauce procedimentalmente establecido por la Administración, sino en el plan de pago. Y ello lo hace sobre la base de un fundamento. Y es que es contradictorio que el plan de pago vaya a establecer que debe pagar el deudor y quede esto al margen sometido a la decisión de quien, a fin de cuentas, no es más que un acreedor. Sobre la base de este fundamento, pues considera que el plan de pagos también puede establecer el fraccionamiento o el aplazamiento de los créditos públicos. Este fundamento, a pesar del texto refundido, sigue manteniendo su vigencia. Por tanto, yo entiendo que esta doctrina sí que es aplicable en la actualidad. La segunda cuestión era la exoneración del crédito público. El Tribunal Supremo parte en su sentencia de un punto de partida. Y es que la ley concursal establecía dos cauces, como hemos visto. Bueno, lo hemos visto, he hecho una referencia breve. Quien tenía más capacidad económica había pagado un umbral mínimo y la exoneración era definitiva, parecido a lo que es ahora el régimen general. Quien no tenía esa capacidad económica y no había podido pagar ese umbral mínimo, pues se tenía que ir al plan de pagos y estaba pagando durante cinco años. El Supremo, a la vista de que la regulación solo excluía de la exoneración el crédito público en el supuesto del plan de pagos, dice que no es lógico que se obligue a quien tiene menos capacidad económica y ha tenido que ir al plan de pagos a que siga pagando el crédito público. Y que, en cambio, se le prive de pagar, se le exima de pagar el crédito público a quien ha tenido más capacidad económica y ha conseguido una exoneración inmediata pagando este umbral mínimo. Por tanto, como esto no es lógico, no es coherente, se exonera el crédito público en todos los casos. Pero es que la regulación derivada del texto refundido ha cambiado. Y el texto refundido sí que prevé expresamente para los dos regímenes la exclusión del crédito público. Por tanto, a diferencia de lo que sucedía con el supuesto anterior, en este caso considero que no es posible mantener el fundamento de la sentencia de 2 de julio del 2019, porque la regulación ha variado. ¿Esto implica que no se exonerá el crédito público? No. Eso implica que no podemos utilizar esta vía. No podemos decir que aplicamos la sentencia de 2 de julio del 19 del Supremo y exoneramos, sino que tenemos que buscar otras vías. Nosotros en Sevilla hemos adoptado el acuerdo 8 de 2021, de 28 de junio, y hemos considerado que sí es posible la exoneración sobre la base de dos motivos. El primero, mayoritario, no unánime, y es considerar que el refundador, en cierta medida, ha extralimitado la delegación refundidora y que, como se ha extralimitado, puede no aplicarse esa extralimitación y tendríamos que aplicar la legislación anterior. Y un segundo motivo, que sí se adoptó por unanimidad y que se basa en la primacía del derecho comunitario. El derecho comunitario prima sobre el derecho nacional y existe un principio que es el principio de efecto directo. Y es que cuando una directiva ha pasado el plazo de transposición y no se ha transpuesto al derecho nacional, debe aplicarse directamente por los órganos nacionales, eliminando la aplicación del derecho nacional. Pero existe otro principio, que es el principio anticipativo, en virtud del cual, si durante el plazo de virgen de transposición de una directiva, como sucede en este caso, un Estado dicta una normativa contraria a la directiva que ha de transponer, sigue primando, prima la directiva y no debe aplicarse esa norma. Y eso es lo que ha sucedido aquí, porque mientras estaba en vigor el plazo para la transposición, se ha dictado el texto refundido que contradice la legislación y la jurisprudencia anterior, que unidas permitía la exoneración del crédito público. Por tanto, es posible aplicar esto. ¿Y por qué consideramos que el derecho comunitario permite la exoneración del crédito público y el crédito y el derecho nacional no? Pues porque la directiva establecía en su artículo 20 que debería establecerse un procedimiento, al menos un procedimiento, que posibilitará la plena exoneración de las deudas. Es verdad que se establecían en el artículo 23.4 de la directiva una serie de excepciones, pero la redacción antigua de la directiva venía a poner de manifiesto que estas excepciones eran taxativas y no se incluía el crédito público. Recientemente, el 26 de febrero, ha habido una corrección en el diario oficial de la Unión Europea de la traducción española de la directiva. Y cuando antes se decía en los siguientes casos, al enumerar las excepciones, y por eso interpretábamos que solo eran esos casos, ahora dice cómo en los siguientes casos, lo que permite sostener que estamos ante una enumeración meramente ejemplificativa. Así que tenemos pendientes los miembros del Tribunal Mercantil de Sevilla la revisión de este acuerdo. No obstante, yo creo que es posible mantener la exoneración. Ya les digo que yo siempre voy a interpretar la norma de forma favorable a la exoneración, siempre y cuando sea posible. Y creo que puede mantenerse, porque el artículo 23.4 dice que es posible estas excepciones, siempre y cuando estén debidamente justificadas. Y el refundidor no ha empleado ni una sola palabra para justificar por qué debe excluirse el crédito público. Y en tanto que no lo justifique, entiendo que no está justificada y que, por tanto, sigue siendo la norma contraria a la directiva y primaría la directiva, por lo que sería exonerable el crédito público. Voy de tiempo regular. Vale, pero bueno, vamos a la segunda cuestión, al alcance de la exoneración del plan de pago. Aquí también se plantea el problema de si el plan de pagos se extiende al crédito público o no por la adicción literal del artículo 497. Sin embargo, yo aquí tengo una interpretación particular que parte de tener en cuenta cuatro elementos. El primero, ¿qué créditos se incluyen en el plan de pago? En el plan de pago se incluyen todos los créditos. Se incluyen los créditos que no van a ser exonerados y así se incluyen los créditos contra la masa, los créditos privilegiados, los ordinarios que se considere que debe pagar el deudor. Y además se identifica también en el artículo 495 que han de incluirse los créditos por alimento y los créditos públicos. Aunque estos dicen que se aplazarán por su normativa específica. Pero, como hemos visto, aplicamos la jurisprudencia del Tribunal Supremo y el aplazamiento se producirá dentro del plan de pagos y no por las normativas específicas. Este es el primer elemento. El segundo elemento es que el régimen especial tiene dos fases de exoneración. Exoneración provisional y exoneración definitiva. La exoneración definitiva una vez transcurrido el plazo del plan de pago. Tercer elemento, ¿es posible la exoneración definitiva aun cuando no se haya cumplido el plan de pago? Se prevé expresamente que cuando el deudor ha destinado al menos la mitad del salario de los ingresos embargables o el 25% en su puesto de especial vulnerabilidad, el juez, atendiendo las circunstancias, puede considerar que no se ha incumplido y, por tanto, entender que él procede a declarar la exoneración definitiva. Es decir, es posible la exoneración definitiva sin el cumplimiento pleno del plan de pago. Y, por último, el cuarto elemento, que ya lo he anticipado anteriormente, es que la directiva dice que al menos un procedimiento debe prever la exoneración plena. Mezclando estos cuatro elementos, yo interpreto el artículo 499.1 de manera que sea posible considerar que se ha exonerado todo, incluido el crédito público, todo lo que no se haya pagado durante el plan de pagos, siempre y cuando se haya acordado la exoneración definitiva. Y es que el artículo 499.1 dice «Trascurrido el plazo fijado para el cumplimiento del plan de pago sin que se haya revocado el beneficio, el juez del concurso, a petición del deudor, dictará auto concediendo la exoneración definitiva del pasivo insatisfecho en el concurso». Pasivo insatisfecho, no hace distinción, no dice a la parte no exonerable, a la parte exonerable… No, no, la totalidad del pasivo insatisfecho. Por tanto, si hemos llegado a exigir al deudor que durante un plazo de cinco años haya estado destinando la totalidad de sus ingresos… Bueno, se ha podido reservar la mitad de lo embargable. Le hemos sometido a este plazo de cinco años. Cinco años lo hemos estado exprimiendo, ha estado pagando. Si ha superado todo este calvario y el juez considera que debe aprobarse la exoneración definitiva, esta exoneración definitiva no es elevar a definitivo la exoneración provisional, sino que va más allá. Se exoneran la totalidad de los créditos insatisfechos durante el concurso. Y se ha insatisfecho durante el concurso todo lo que no se ha pagado. Por tanto, la exoneración en este momento sería plena y no solo definitiva. Voy a regular de tiempo. Voy a dejar al margen… Bueno, vamos a hablar muy por encima de la revocación. La revocación… Es posible revocar la exoneración, tanto la general o definitiva, como la provisional del plan de pago. La general, pues por un único motivo, la ocultación de los bienes durante el plazo de revocación. El plazo de revocación, que son cinco años. Y en el régimen especial, que durante el plan de pagos, el plazo establecido en el plan de pagos, se aprecie una de las siguientes circunstancias. Que se hayan ocultado bienes, que se haya incumplido el plan de pago, que el deudor mejore sustancialmente su situación económica por causas distintas de su propio trabajo, básicamente juegos de envite o azar, donación, herencia o legado. O que durante este tiempo incurran en una de las causas que hubieran determinado que no tuviera buena fe. Es decir, la calificación culpable del concurso o la sentencia penal firme, una condena de los delitos relacionados con la economía que hemos visto anteriormente. ¿Legitimación? Pues cualquier acreedor concursal. La identificación no es correcta, porque no solo son los acreedores concursales los que están legitimados. Los acreedores contra la masa también están legitimados, porque los créditos contra la masa se han incluido en el plan de pago. La tramitación se regula respecto al régimen general, no respecto del régimen especial, pero debe aplicarse lo mismo. La tramitación es muy sencilla. Se solicita ante el juez del concurso y se tramita como un juicio verbal. Es peculiar, porque se hace referencia al juicio verbal y no al incidente concursal. No existe una razón específica para una vía u otra, más que el concurso físicamente ya se ha concluido. Bueno, lo llevamos como juicio verbal. ¿Y cuáles son los efectos? Pues la recuperación de los derechos de los acreedores. Los acreedores ya no… Se elimina la exoneración y vuelven a recobrar sus derechos. Por eso tienen legitimación todos los acreedores, no solo los afectados por el plan de liquidación, porque el acreedor ordinario que no estaba en el plan de liquidación puede tener interés en que se revoquen todos los efectos para ver si él dentro del concurso puede cobrar algo. Me voy a meter con el proyecto de reforma y, si hay tiempo después, les comento el acuerdo que hemos adoptado respecto de los concursos sin masa, el acuerdo 9-2021, de 22 de noviembre aquí en el Tribunal Mercantil de Sevilla. El proyecto de reforma. Se produce un cambio de sistema, ya que no es preciso que se haya producido una liquidación del patrimonio del deudor. Eso siempre sucedía, era un requisito necesario bajo el texto refundido. Actualmente es necesario que el deudor no tenga bienes, con la peculiaridad de los concursos sin masa que nosotros vemos en el acuerdo que hemos adoptado. Y es posible, se mantienen dos vías, pero estas dos vías no van en función del pago de un umbral mínimo, sino de la conservación o no de los bienes por parte del deudor. Si el deudor no conserva bienes porque se han liquidado o porque no los tenía, pues la exoneración será definitiva. Si opta por conservar sus bienes, la exoneración será provisional y sometida a un plan de pago. Es una especie de convenio. No vamos a liquidar al deudor, sino que vamos a ver cómo es posible que vaya pagando al menos parte de su deuda. Se incluyen más créditos no exonerables. Yo tengo mi visión y mi visión es que se trata de ocultar un poco la no exoneración del crédito público. Si lo único que se elimina, como se hacía antes, era el crédito por alimento y el crédito público, pues es fácilmente diferenciable la razón de ser de la exclusión de cada uno. Los alimentos es lógico que no se exonere, pero el crédito público, ¿por qué? Pues se meten ocho o diez tipos de créditos más y ahí se difumina un poco cuál es la verdadera razón de ser de excluir el crédito público. Por lo que respecta a los requisitos, los requisitos se endurecen y vuelven a unificarse. Antes habíamos visto que se separaban los requisitos, se mantenía la buena fe, pero se separaban los requisitos respecto de la exoneración definitiva o de la exoneración provisional y se vienen a unificar. Los requisitos no varían demasiado, pero la buena fe se subjetiviza en cierta medida. Antes habíamos visto que era un concepto normativo, si se cumplía los requisitos. Pero aquí hay la posibilidad de no exonerar cuando el endeudamiento sea temerario o negligente. Eso da lugar a una interpretación judicial, a una cierta discrecionalidad, aunque se diga al juez que tiene que tener en cuenta la información suministrada, el nivel social y profesional del dudor, las circunstancias personales o la utilización de herramientas de alerta temprana. Pero esto, por un lado, va a dar lugar a cierta inseguridad y, por otro lado, quizás permita proteger al sistema de los deudores excesivamente temerarios o incluso fraudulentos. El procedimiento. Si no se conservan bienes, pues se solicita. Básicamente, cuando se ha terminado la liquidación y se va a solicitar la conclusión del concurso, lo que plantea el problema de los concursos sin masa. El proyecto, a través del artículo 37 bis, permite un sistema híbrido de conclusión del concurso en los concursos sin masa. Primero se dicta un auto de declaración y nada más, y se abre un plazo para que los acreedores puedan solicitar el nombramiento de un administrador concursal, para que informe sobre circunstancias tales como la posible existencia de acciones de responsabilidad social o de acciones rescisorias, porque eso va a incrementar el patrimonio y va a dar lugar a que no estemos ante un concurso sin masa. Pues bien, si en el plazo que se concede a los acreedores para solicitar el nombramiento de administrador concursal no se hace, pues a partir de ahí tiene diez días el deudor para solicitar la exoneración. Y el resto de trámites son básicamente similares, porque se trata de dar un traslado y si hay oposición, habrá incidente concursal. Si se conservan los bienes, pues se solicita con un plan de pago. Hay unas pequeñas novedades, porque deben aportarse las últimas tres declaraciones del impuesto de la renta de las personas físicas, pero tampoco plantea excesivamente problemas. Se da traslado a los acreedores y el juez resuelve. No dice cómo, pero a entenderse que es por auto. Y resuelve provisionalmente. ¿Por qué? Porque se introduce una novedad y es la posibilidad de impugnaciones posteriores. Esto se asemeja a lo que vienen a ser los planes de reestructuración, hasta el punto de de que alguna de las causas de esta impugnación es el denominado test del mejor interés de los acreedores. Es decir, si el acreedor demuestra que hubiera cobrado más liquidando el patrimonio del deudor, pues nos iremos a la liquidación del patrimonio del deudor. También se establecen otras causas de impugnación, como que no se haya destinado todo lo preciso para satisfacer las deudas de los acreedores. Y dos supuestos en los que se le da a los acreedores el poder de decisión. Cuando el 80% de los acreedores decida que no vayamos por esta vía, sino que se liquide el patrimonio, iremos por esa vía, salvo que el juez aprecie circunstancias excepcionales o que lo pida el 40% del pasivo cuando no se haya realizado la vivienda habitual o los bienes necesarios para la actividad empresarial o profesional. Y con esto termino en punto mi intervención.